Hola, soy José Antonio Tato Noriega y soy muy rayado. Rayados ha sido siempre algo muy importante en mi vida. Es un equipo que me abrió las puertas, que me invitó. Fue el primer equipo que confió y eso es muy valioso en mi vida. El agradecimiento que tengo porque además después de eso el haber podido jugar para el equipo durante cuatro años, que es el equipo para el que más jugué en mi vida. Haber vivido momentos, como bien lo mencionas, pero haber madurado, haber crecido, haber aprendido del fútbol y de la vida, el conectarme con la mejor afición de México, con una gran ciudad, son momentos que te dejan marcado. Sin lugar a dudas, el crecimiento de Monterrey, de Rayados de Monterrey, es magnífico. Seguramente, si no el que más, uno de los que más han crecido en México. Y es un crecimiento positivo, es un crecimiento plausible. Y bienvenido para los que somos Rayados y bienvenido para el fútbol mexicano, porque aporta muchísimo. Hoy en día, Monterrey es un referente y es un orgullo poder sumarse a este proyecto que tiene todavía para crecer y tiene todavía para mejorar. Y esa es la idea que debemos de tener todos. ¿Qué es lo que más te gusta de Monterrey? Estoy convencido de que el liderazgo tiene que ver con la buena vibra, la energía positiva, el trabajar en equipo. Y el liderazgo es eso, es convencer a tu gente, a la gente que tienes a un lado, arriba, abajo, todos estemos en el mismo canal y que todos estemos convencidos del camino que debemos tomar. Mis retos y objetivos están en ayudar al club a seguir creciendo. Es evidente que Monterrey va por un muy buen camino, pero también siempre hay oportunidad para la mejora. Me siento listo, me siento capacitado, sé que llego a un lugar donde voy a encontrar muchos recursos a nivel, sobre todo de recurso humano, un muy buen equipo de trabajo y sé que juntos podemos seguir consiguiendo ese objetivo. La mejor afición de México, por supuesto, la familia Rayada, decirle que tenemos clara la visión, el camino y la exigencia que todos los que conformamos el grupo de trabajo que pretende seguir haciendo crecer a los Rayados de Monterrey, tenemos claro que la afición es un valor importantísimo, es una piedra angular en el proyecto y que siempre está presente. La intención de la gente que trabajamos en Rayados de Monterrey es siempre crecer, siempre intentar ganar, siempre darles alegrías y ser inteligentes para conseguirlo. Estaremos muy cercanos tratando de escuchar y de retribuir a su apoyo.